Recuerda, se supone que es recordada nada más. Leyes de los gases. Primero te ponen el libro... Teoría cinético-molecular, ¿no? ¿No te suena? Sí. Teoría cinético-molecular. ¿Qué dice la teoría cinético-molecular? Que los gases... Son bolitas, ¿vale? Que están separadas y que cuando están dentro de un depósito se están moviendo con distintas velocidades y van chocando, ¿vale? Contra las paredes. Y eso se muestra en tres propiedades que tú ves. La presión que tú mides aquí, el volumen y la temperatura. Entonces dijimos que había tres relaciones. La presión con el volumen, la presión con la temperatura, y el volumen con la temperatura. Y dijimos, vamos a ver. La relación entre la presión y el volumen, ¿cómo era? Directa, inversamente proporcional. A más presión, ahí me coge la teta, cuanto más las presiones, menos ocupa. ¿Vale? Más presión, menos volumen. Entonces son inversamente proporcionales. Y la fórmula que salía era esta. ¿Vale? Entre la presión y la temperatura, ¿qué relación hay? Cuanto más presión, menos temperatura. Cuanto más presión, más temperatura. Claro, si no es una es la otra. Es que... No, así no vale. La temperatura era una medida de la velocidad a la que se movían las bolitas del gas. ¿Vale? Entonces se mueven más rápido, si hay más temperatura, chocan con más fuerza y eso indica, si tú lo mides, que hay más presión. Entonces son directamente proporcionales. Solo en la presión en los aviones. ¿Cómo? Por la presión en los aviones. ¿Cómo que por qué hay presión? Sí. Tiene que ver con la temperatura, pero porque hay presión en los aviones. Sí, por la noche. Eso sí. Sí. Pero hay gas, digo, la temperatura que divide el lento. ¿En un avión? ¿Qué puede pasar con el aire dentro del avión? Si disminuye la temperatura, ¿qué le va a pasar? De fuera. Tú a lo tuyo. Si disminuye la temperatura de fuera, disminuiría la presión, ¿no? Se tiene que mantener el avión calentito. Y no. Pero ¿qué pasa en un avión con las películas? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Cuando rompen un avión, un inquieto del avión, ¿qué le pasa al avión? ¿Por qué? Porque la presión de dentro es mayor que la presión de fuera. de todo el aire tiende a salir para afuera, y te arrastra, y te va para afuera. Hay una mujer, si eres el protagonista, te agarra. Si eres negro, mueres, está claro. Pero la temperatura, si tú subes, pero lo que influye más es la altura. Como al estar más altura, la atmósfera es igual. ¿Vale? Si estás aquí, tienes más presión porque tienes más aire encima. Si estás aquí, o estás en un avión, tienes menos presión porque hay más encima. Tienes menos presión, por eso el avión tiene que estar presurizado, tienes que cerrar las puertas y dejarlo. Pues si abres algo, empieza a salir aire, sale todo. Y también hace más frío, pero el frío no influye tanto. Y ahora el 5, si os dais cuenta, es un número de flujo. Por tanto, solo se puede dividir entre 5, 1 y 7. Y el volumen y la temperatura a más temperatura. Va a golpear con más fuerza y si esto es flexible, va a aumentar de volumen porque le golpea con más fuerza. Son directamente proporcionales. Por 5. ¿Se entiende? Entonces los problemas que tú tienes te dan 3 y te piden calcular la otra. Por ejemplo, te dicen... Bueno, tienes que saber que más tienes que saber. ¿Qué? Que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio y que la temperatura se mide en kelvin. Que son 273. Un grado centígrado más 273. Entonces, el 1, 3, 4 y 5. a 780 milímetros de mercurio un gas está a 20 grados centígrados. ¿A cuánto estará? A... 30 grados centígrados. Te paso esto a atmósfera. ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar Silvia? Y digo, presión 1. Esto no. Partido de temperatura 1 que serían 273 más 20, 193. Venga, vamos a calcular el mínimo con múltiplo y el máximo con un divisor. Y la presión va a aumentar pero en un poquito. 1,06. Ha aumentado. De 1,02 a 1,06. Bueno. ¿Qué pasa? Que si tú calientas mucho una bombona, la presión aumenta, te la carga, explota y te muere. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!